Dedicarse a la comedia Y hacer Freelance ¿A qué me dedico en este momento? Pues o sea A ver Del freelanceo No sé, o sea A ver, a ver Ajá, hago menús a mariscos Y también soy comediante, ayúdenme Oigan, a ver A ver, a ver, ok Esta es una pregunta que me están haciendo ¿Cómo es ¿Cómo es dedicarse a la comedia Y hacer freelance? Bueno, o sea Yo no sé Tengo crocs Porque Porque esto lo estamos grabando En mi cuarto, en mi casa De hecho, no estoy hablando con nadie Si quieres voltear la cámara para allá No estoy hablando con Un disco duro con un Spiderman Arriba de un trapo ¿Sabes? Ese es Ese es Esa es la vida del artista No es pura fachada Pero Te diviertes Bienvenidos ¿Sabes? O sea Algo bien, güey Fueron 16 minutos de puro rock ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.